pero bueno compañero glaciano chicos el día de hoy les vengo a traer otra vivida de la división sobre la división hay un 500 y un 400 en el equipo amarillo y hay que hacerlo pollo plexo la chacalosa y esos a ver los amarelos todavía no han volado se haría chido hacerles un rush de una qué opinas así como que no quiere la cosa y que chile voy a dopa y eso estás y eso quedaste amigo saurio y eso a ver el otro blanco esa la cama no van a hacer hoy me hicieron pollo a la kentucky pero un momento fíjense no hay mero y ahora sí me dio 6 bueno lo que me dio y eso uno y y eso el otro y yo y eso no pues así se gana encontrar unos pros amigos a ver momento literalmente a ver algo que me da igual perder la partida pero como cosa y no 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 ahora de chico no lo mate de nuevo pobrecito y me dio otra esmeral no a ver y eso Ay boludo Me rompe la cama Eso Amor que vendidota De nervioso compañero Me está viniendo invisible Me va a cubrir aquí Que chille O se cayó solo Pero que eso Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí Para ver este video Si les gustan más videos así en las vividas Bueno no estuvo tan vivida Pero pues ahí estuvo Nos vemos hasta el próximo video Cuídense mucho Adiós Bye